Hay un demonio en mi desde que soy pequeño Intento ser el mismo, pero ya ha dejado de serlo Por más que escribas, nunca vais a poder verlo Me autodestruyo, pero mato por quien quiero Tal esto lo tengo, genitas en mi cuello A las seis de la mañana me despierta un nudo en el pecho Pero no verás caerme aunque me sobren ganas Porque también sobran huevos Y quien va a curar la herida Hace ya tiempo que no siento Hay cosas que no se olvidan Hay besos que son eternos Una calle sin salida Y me vio solo como un perro Tu nombre escrito con tiza O en una pared Sigo imaginando el día en el que vuelves a por mí Y el demonio de mi armario vuelve a dejarme dormir Que la vela más bonita se acaba por consumir Y este alma descocida en la vida lo va a sumir Sé que apenas tengo tiempo para pelear por ti Pero por querer salvar a otra persona me rompí No es que no confío en lo nuestro, sé que puedo ser feliz Pero la felicidad fue quien asesinó a David Quien me conoce lo sabe, quien me vio llorar lo sabe Si no te fallo no me falles Me enseñaron que con poco podía llegar a reír Pero yo me conformo si vio reír a mis chavales Una infancia dura, conservamos valores Por tener que de ayunas, por las mañanas al cole Por las madres que amo y que quisieron separarme Por las de mi hermano, ojalá que pueda escucharle Y tú, la culpable es mi ansiedad Una asesina sin piedad Sus ojos lloran maldad Y yo, el niño de la soledad Lloro cuando el sol se va Llévame a otra realidad Donde mi abuela es eterna y no la veo llorar Donde no hay de ser un hombre a temprana edad Donde mi padre no lucha con la enfermedad Donde esa noche no llega y mamá no se va Donde mi hermano no bebe para así evitar Tener que calmar el pulso con el día de pan En mi mesa tengo claro quienes comerán Los que están desde el inicio sin jurar estar Dice despertarme pero no estabas ahí Recordando el beso frío que aquella tarde te di Una historia bonita, no es bonita sin fin Por eso sin pastillitas ahora nos cuesta dormir Che, delicioso